¡Boku no litoras! Para mí es que el evento de guerra que siempre cae en domingo empieza a las 2 de la mañana del domingo Por lo que organizarte, sobre todo si estás en Europa, es extremadamente complicado Así que camino a mi CC33, pasé de 32 a 33 acumulando recursos, acumulando aceleradores, acumulando uranio, acumulando combustible También decidí darlo todo esa semana Y sabía que iba a ser un evento súper complicado Porque veníamos del merch, ya sabéis que veníamos de la unión con el 776 El enemigo, por así decirlo, el mundo enemigo también venía de ese merch Por lo que ya sabéis que cuando casi 4 mundos se unen en 2, eso significa que habrá muchos TT41 Bueno, jugadores que estarán por encima de mi ciudad con T11, con T12 Y eso ya sabéis que hace que para ellos hacer mucha más puntuación que yo, pues para ellos es mucho más fácil Llegamos a esa posición 23 Para mí fue un logro, estuve todo el día dándole, encontrando objetivos Objetivos también a mi altura, por lo que os lo voy a mostrar todo Y vais a ver durante el vídeo también, pues, pequeños trucos, triquiñue, las cositas Que hice yo como jugador con T10 todavía, ni T11 ni T12 Para poder llegar a esa posición top 23 Es una pena, os digo, porque los jugadores más grandes que yo con un par de hits Encontrando ciudades más altas con T11 y T12 donde pueden llegar a esos ataques en solo Se llevan puntuaciones con una tira, con un solo golpe, se llevan un montón Pero aquí voy a enseñaros mi camino y espero que lo disfrutéis Voy a ir comentando como siempre todas mis batallas Recordaros chicos, esa participación de pack de 5 dólares doble que hacemos en cada vídeo de Age of Origins Por lo que solamente tenéis que darle like y dejar un comentario en el vídeo con el hashtag LELU Y al final de la semana siempre hago ese rol con todas las personas que habéis comentado Para dos packs de 5 dólares para vosotros, para el juego que queráis Con esto ya no me enrollo más chicos, bienvenidos como siempre Y a darle caña Muy bien chicos, pues empezamos el evento Y fijaros que llego en séptima posición en el ranking general Quedamos terceros en el evento de matar monstruos Quedamos segundos en el día de construcción Por lo que ya os digo, a nivel de recursos, de aceleradores, de combustible Lo di absolutamente todo y era el momento Frenzy al final, como no se pierden tropas Los jugadores tienden a arriesgar más También los jugadores tienden a no poner escudo O olvidarse más de poner escudo Porque total, si pierden las tropas, pues se recuperan al final del evento Y eso hace que jugadores, como he dicho al inicio Que jugadores que son más de paga Jugadores que tienen ya las T11, las T12 Se hinchen a puntos con objetivos muchas veces muy muy fáciles Fijaros que yo todavía estoy en las T10 Me falta, ya sé, pasar a CC34 Y todo mi batallón va a cambiar muchísimo Porque tengo un buen ataque Vamos a decir, estoy llegando ya a los 800 de ataque de larga distancia Por lo que en el momento que meta T11 La cosa va a mejorar muchísimo Y siempre os muestro los ataques un poquito a velocidad rápida A nivel de contenido, ya sabéis Es un poco complicado mostraros las cosas un poquito lentas Porque si no, el vídeo se hace aburrido Así que, ya sabéis Frenzy, no perdéis tropas Es un excelente momento Para practicar esos ataques conjuntos con vuestros compañeros Siempre, siempre, siempre durante todo el evento Fijaros que va a ser una batalla Para encontrar jugadores despistados Jugadores que pierden escudo Jugadores que a lo mejor, fijaros Atacan, vuelven sus tropas Y se olvidan de poner escudo Dejando esas tropas abiertas Y muchas veces haremos sus ataques un poquito ratas Ya sabéis Ataques en los que nosotros no vamos a ser los que inicien ese ataque Porque no tenemos suficiente potencia de fuego Pero yo, sin duda, me lo pasé genial Siempre os voy a ir poniendo mi situación Fijaros, como os digo, los jugadores CC38 para arriba En el momento que hacen un par de ataques Como Johnny aquí Donde pudo literalmente ir contra un CC37 Yo eso no lo podría hacer Ni loco, ¿vale? Vamos a decir, sería completamente imposible Se lleva prácticamente ya unos 30 millones de puntos Con esos ataques Uno de los momentos que siempre, siempre Remarcamos en Frenzy Y aquí estáis viendo ahora mismo Es que no es muy recomendable Defender las ciudades A no ser que tengáis muy claro Que vais a conseguir una puntuación Abrumante, aplastante ¿Por qué? Porque os lo voy a enseñar aquí Fijaros que entre nosotros dos Nos han defendido correctamente Pero nos hemos llevado 4 millones de puntos Mientras que los enemigos Se han llevado 6 Parece que nosotros los hayamos perdido Pero acordaros que cuando defendéis en Frenzy La puntuación que os lleváis Para vuestro mundo Es la mitad Por lo que aquí A pesar de haber perdido ese ataque Nosotros nos llevamos Mucha más puntuación Para lo que sería nuestro Nuestro Computo De nuestro mundo Muchos más ataques Muchos más ataques Una de las particularidades que tuvo este Frenzy Es que prácticamente no se tocaron las torres Las torres no decidió defender nadie Más que nada Porque siempre había un CC41 Pendiente De acuerdo Sobre todo en los top gremios Al lado de esas torres Y eso pues Hace un poquito las cosas complicadas Uno de los mejores ataques Que tuve yo a nivel individual Fijaros Una de las trampas Que siempre acostumbro a ver en Frenzy Son dos ciudades Que van conjuntamente Una se deja Un poco La ventana abierta Para que tu ataques Y en el momento que tu atacas Se ponen escudo Fijaros Justo se ponen escudo Y en el momento que te pones escudo Ya no puede atacar nadie más Hacen como esa trampa En el que no puede reforzarte nadie más Y se refuerzan entre 2, 3, 4 personas Haciendo que tu ataque Bueno pues No haga apenas daño Aquí el jugador que debía reforzar Refuerza muy tarde Lo pillo completamente dormido Fijaros Prácticamente refuerza En el momento En el que Ya las tropas Del jugador que estaba defendiendo Estaban Habían sido completamente aniquiladas Aquí os lo pongo más lento Para que lo veáis Y eso hizo que La trampa Por así decirlo Le saliera completamente Desastrosa Y empezamos aquí A despegar En el ranking Fue uno de los momentos que Empezamos a subir muy bien De puntuación Siempre he recordado No lo he dicho hasta ahora Pero siempre en Frenzy Podéis ver otros vídeos De cómo jugarlo tranquilamente Fijaros que tengo 4 marchas Yendo hacia Betas de recolección Y es lo que tenéis que hacer Siempre guardad Un batallón Para atacar ¿De acuerdo? Es el Vuestro batallón estándar Y yo siempre acostumbro Voy a utilizar dos batallones Uno con un poco De línea frontal De acuerdo De tropas de corto alcance Para hacer yo Mis ataques en solitario Para tener siempre Esa tropa frontal Aguantando el daño Y después Una que solamente Tenga LRA O solamente línea trasera Por en el momento Que reforcéis Especialmente a jugadores Más potentes que vosotros Y así no os lleváis bajas Porque ellos siempre Tienden a poner La tropa frontal Muy bien Aquí más errores Chicos Una de las cosas Que me quedé alucinando Y fijaros que nadie Hizo ningún tipo De exploración Ni nada Una granja Con T9 Y T8 Y lo digo Que seguramente Es una granja Porque tiene farm En el nombre Y aparte La ciudad Estaba ahí Completamente sola Nadie le hizo Ningún tipo De reconocimiento Ni nada Porque todos Asumimos Que ya las Granjas No tienen No deben tener Más de T4 Ya sabéis que T4 para abajo Perfecto En el momento Que tenéis T5 Para arriba Esas tropas Ya dan puntuación En Frenzy Y en Void Y siempre tenéis que evitar Que vuestras granjas En cualquier mundo Tengan más De tropas T5 Para arriba Así que Todo esto son puntos gratis Que nos vamos llevando Ahí Fijaros que en el arranque Tenemos una muy buena Muy buen arranque Y a partir de aquí Empiezan ya Los errores Chicos Aquí por ejemplo Fijaros Atacamos a un jugador Yo todavía estaba preparado Había migrado A mi A mi nación Intentando encontrar objetivos Todavía no estaba preparado Con mis marchas Por lo que tuve que Prepararlo todo rápido Y reforzar en el último momento 3 contra 7 Esto fue una muy mala defensa Por su parte Muy 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 mala defensa Pero que ocurre Fijaros En ese momento Aparece un ataque solitario Que no llega En el momento de la agrupación En el momento en el que estamos todos Y decido Coger mis tropas Y volver a atacar de nuevo Pero no me doy cuenta De que el jugador Que está atacando Es un jugador De una alianza Amiga nuestra De una alianza De nuestro reino No mi propia alianza Por lo que mi ataque Queda en espera ¿De acuerdo? Fijaros Están 1 contra 7 Nos quedamos en espera Y esto es lo que ocurre Muchas veces en Polar En el evento de Polar Cuando atacáis a un fuerte En el que Si está atacando Otra alianza Vuestras tropas Quedan como en espera Como en cola A la espera De que acabe La guerra Que está funcionando El ataque Que está funcionando En ese momento En el momento Que ataca Vuestras tropas Aparecen directamente Como segundo ataque Consecutivo Y en ese momento Enganchamos A todos los 8 Defensores Con las tropas restantes Que habían tenido Del mal ataque Anterior Y ahí nos llevamos Una puntuación Excelente Fijaros 344 millones Madre mía Fue un ataque Brutal No cometáis este error Porque incluso Defendiendo Os pueden coger Muchísima puntuación Y vosotros Defendiendo Solamente vais a tener La mitad de puntos De aquellos Que consigáis En ese ataque Más ataques en solo Jugadores Aquí ya Directamente empecé A arriesgar Mucho más Jugadores que Perdían el escudo Y prácticamente El evento de Frenzy Si queréis llegar al top Se convierte En todo un domingo En el que tenéis Que estar viendo La pantalla Viendo a los jugadores Que pierden escudo Intentando encontrar Jugadores que hacen Ataques Y pillarlos Un poquito Desprevenidos Pero a veces Os podéis encontrar Cosas como esta Un jugador Que tiene solamente De T4 para abajo Por lo que Directamente yo no me llevo Ningún punto Y el jugador defensor Se lleva unos cuantos puntitos Porque Como he dicho anteriormente De T4 para abajo En el evento de Frenzy Y Void No conseguís Ningún punto Así que si Decidís atacar Un montón de granjas Que tengan de T4 para abajo Ningún ataque Os va a dar Ningún punto Siempre tenéis presente Esto Muy bien Cosas más Que veis que estoy haciendo Que he dicho Ratita Recordaros que os he dicho Ataques ratita ¿Qué es un ataque ratita? Pues sencillamente Cuando un jugador CC34 Perdón Para arriba Un jugador muy potente Destroza A otro jugador Ya más Como que veis Que era un CC35 Todas las tropas Que quedan De acuerdo Porque no se matan Todas de golpe Las tropas que quedan Vosotros podéis aprovechar Porque el jugador Tiene una defensa Mucho más baja Y lanzar un ataque Rata Justo después De que vuestro CC38 41 Ha hecho su ataque En solitario Y haya realizado Ese fuego Es una manera De conseguir puntos Oye Porque ya sabéis Que cuanto más veces Ataquéis a una ciudad Cada vez El número de puntos Que conseguís Se va reduciendo Pero si ataca Oye Otra persona Pues mira Son puntitos Que os lleváis Para vuestro marcador Que a lo mejor El CC41 Pues se llevaría Menos Muchos más ataques Aquí como veis Ya llegando un poquito Al final Del evento Al final del domingo Jugadores que Perdían el escudo Fijaros A pesar de que tengan T3, T2, T1 Se dejaban T10 Por ahí Dando vueltas Más jugadores Que perdían escudo Y esto fue Todo el domingo De acuerdo Prácticamente todo el domingo Y es un poco La parte aburrida De Frenzy En mi opinión La parte aburrida De Void Donde tienes que estar Ahí pendiente Todo el rato De jugadores Que pierdan escudo Y demás Muy bien Llegamos al final Del evento A los últimos ataques Ahí conseguí ya El ataque definitivo Contra un jugador Que os digo Que perdía escudo Nos llevamos Muy buenos puntos Ahí Ese fue uno De los ataques Más grandes Que tuve Por eso os lo he dejado Un poquito Para el final Y también aproveché Para compartirlo Y que otros jugadores También se llevasen Muy buenos puntos Que es lo que necesitamos Al final no ganamos De acuerdo Frenzy en sí No lo ganamos Nos acabaron ganando ellos Fue un evento Un poco caótico Porque todavía estábamos En ese mes Recién Recién salido De la Recién salido Del horno De acuerdo Y tuvimos muchísimo Que mejorar Pero para mí Llegar al puesto 23 Llevarme Esas recompensas Estar ahí En Frenzy Después de varios meses Sin poder participar Pues fue Para mí Una gran satisfacción Así que Muy buenos ataques Espero que lo hayáis disfrutado Siempre intentad Aprender Intento aportaros Ese conocimiento Sobre todo Si sois Ciudades Que todavía estáis En este 10 9 Pues truquitos De acuerdo Que podéis ir haciendo Para llevaros Como mínimo La recompensa Solamente que estéis En el top 50 Para arriba Y a ver si vais Muy buenas recompensas En este evento Y vale la pena Porque como he dicho Frenzy No en Void En Void Si perdéis tropas Pero en Frenzy Participar Oye si las cosas Salen mal No pasa nada Porque al final Acabáis recuperando Todas vuestras tropas Al final del evento Así que con esto chicos Me despido Os mando un beso enorme Nos vemos en la próxima Y buen fin de semana Chao Chao